¿Alguna vez te has preguntado, qué tan rápido es Goku, en Dragon Ball Z? Desde que era un niño, Goku mostró velocidades sorprendentes para su corta edad, llegando incluso a poder detener balas de fusiles y ametralladoras, que superaban la velocidad del sonido. Esto tiene sentido, ya que más adelante podemos ver que durante el vigésimo segundo torneo de artes marciales, específicamente en su batalla contra Tenshinhan, tenía la habilidad de desaparecer debido a la velocidad a la que iba. En su entrenamiento con Mr. Popo, le enseña a Goku a moverse más rápido que un rayo, aunque de la velocidad de la luz a la del rayo existe una gran diferencia, pero aún así no estamos hablando de cualquier cosa, ya que la velocidad de la descarga eléctrica que conocemos como rayo, alcanza los 440 kilómetros por segundo como promedio, llegando incluso hasta los 1400 kilómetros por segundo. Cuando los guerreros Z peleaban contra Freezer, este lanzó un ataque de energía para matar a Dende, a lo que Picoro responde que él no pudo verlo porque parecía que solo había visto un destello de luz. Posteriormente cuando Goku llega a pelear contra Freezer, vemos que el mismo logra esquivar e incluso desviar esos ataques que ya iban a la velocidad de la luz. Mucho más adelante durante la saga de Buu, vemos que este podía destruir galaxias con el paso de los años, tomando en consideración que cada galaxia según el manga de Yako el Patrullero Galáctico, tiene alrededor de 200 billones de estrellas, y la distancia de la Tierra a la estrella más cercana que es Alpha Centauri, es de 4.6 años luz. Esto significaría que Majin Buu ya era múltiples veces la velocidad de la luz. Yako el Patrullero Galáctico, tiene alrededor de 200 billones de estrellas,